que tal amigos bienvenidos a este primer programa de descubriendo la verdad programa radial pero al mismo tiempo vídeo subido a youtube así que saludo a todos los que están viendo este vídeo a través de youtube ya sé que estés escuchando este programa a través de la radio o estés mirando este este vídeo en youtube te doy la bienvenida lo que vamos a hacer en este espacio es estudiar la santa palabra de dios en este programa de radio vamos a estar presentando profecías bíblicas en especial en particular las profecías del libro de revelaciones o apocalipsis como aparece en el último libro de la biblia pero vamos a estar viendo que este libro aparte de ser el cierre digamos la la conclusión de la biblia y aparte de ser profético de anunciar el futuro de contar la historia también de del gran conflicto entre el bien y el mal de contar de contar la historia de la iglesia cristiana aparte de todo eso este libro contiene mucha doctrina la doctrina verdadera la doctrina cristiana o sea que en este en este programa no solamente vamos a estar estudiando profecía en general sino que vamos a estar estudiando doctrina bíblica o sea vamos a estar estudiando los fundamentos de la verdad presente de las verdades que a lo largo de los siglos a lo largo del tiempo la iglesia oficial o la iglesia a través de sus tradiciones ha dejado de lado en muchos de los casos así que de eso se trata este programa se llama descubriendo la verdad porque esas verdades de la palabra de dios han sido oscurecidas con tradiciones con costumbres con dogmas que los hombres han introducido en el cristianismo pero que no son parte de lo que dios nos ha revelado en su palabra mi nombre es emmanuel vallejos para los que no me conocen y voy a estar acompañándolos como conductor de este programa descubriendo la verdad a lo largo de toda una serie en la cual vamos a recorrer el libro de revelaciones o el libro de apocalipsis y en el programa de hoy a manera de introducción vamos a leer algunos de los pasajes de apocalipsis de revelaciones pero en los programas subsiguientes vamos a ir desmenuzándolo por temas básicamente por capítulos pero en algunos casos vamos a tomar parte de un capítulo en algunos casos vamos a tomar más de un capítulo y en todos los casos en todos los casos lo que vamos a hacer siempre es recorrer toda la biblia porque porque la biblia tiene una forma de interpretarse es decir yo no puedo tomar el libro de apocalipsis que es un libro profético leerlo solamente el libro de apocalipsis y asignarle valores o significados a cada uno de los símbolos que aparecen allí de mi propia imaginación que es lo que muchos hacen lo que yo tengo que hacer es tomar el libro de apocalipsis y comparar sus símbolos comparar todas esas visiones todas esas 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 ilustraciones que aparecen y compararlos con el resto de las sagradas escrituras porque porque ese es el método de interpretación bíblico si vamos a ver un poquito acerca de eso también cuál es el método de interpretación bíblico o sea que en los programas subsiguientes vamos a estar recorriendo todas las sagradas escrituras pero hoy en este programa introductorio por así decirlo que también al mismo tiempo es un programa piloto porque estamos probando algunas cuestiones viendo la cantidad de tiempo que nos lleva si nosotros no en este programa no hacemos entretenimiento es decir hay una una línea muy fina que separa lo que es la verdadera comunicación social o la verdadera comunicación de temas urgentes o temas importantes en este caso en el ámbito espiritual de lo que es el entretenimiento sí y el objetivo de este programa si bien tratamos de hacerlo de una manera prolija de una manera lo más profesional posible no es el objetivo entretener no es el objetivo rellenar un vacío simplemente algo algo pintoresco o algo que pueda llamar la atención no el objetivo de este programa es dar a conocer las verdades urgentes de la palabra de dios antes de la segunda venida de cristo como usted escucharon en la introducción de este programa estamos preparando el camino para la segunda venida de cristo que cuando cristo venga por segunda vez a esta tierra algo de lo que habla bastante el libro de apocalipsis y toda la biblia pueda encontrar un pueblo preparado un pueblo que realmente pueda reflejar la imagen de cristo y nuestro objetivo es proclamar ese mensaje es un mensaje de salvación es un mensaje de vida eterna el mensaje de apocalipsis muy diferente a lo que a lo que hollywood y la cultura popular le ha asignado es un mensaje de amor de dios para el hombre es un mensaje de amor de dios este hay algunos que lo llaman el quinto evangelio si y es muy apropiado eso realmente porque revela constantemente el amor de dios por el hombre que ha dado a su hijo unigénito si como lo dice el mismo apóstol juan en juan 3 16 un texto muy conocido de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito entonces vamos a ir ahora a modo de introducción a leer algunos pasajes de apocalipsis en el capítulo 1 no vamos a entrar digamos en temas del libro de apocalipsis si no vamos a entrar en lo que sería el contenido de esta serie de programas pero si vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a leer el versículo 1 dice así la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y las declaró enviándola por su ángel a juan su siervo acá hay varias cosas realmente muy interesantes que ya nos dan un una vislumbre del propósito del libro lo primero que vamos a aclarar es que la palabra apocalipsis se le ha atribuido un significado que realmente no lo tiene hollywood la cultura popular los libros de ciencia ficción etcétera utilizan mucho la palabra apocalipsis para referirse a catástrofes destrucción fin del mundo etcétera etcétera y todo ese tipo de cosas entonces cuando se habla de por ejemplo un meteorito que va a caer se dice bueno es algo apocalíptico si se habla de se usa en estos últimos años hollywood ha minado la industria del entretenimiento con películas acerca de zombies entonces se usa el término apocalipsis zombie si entonces la palabra apocalipsis se le dio un significado que realmente no lo tiene apocalipsis es una palabra griega que significa revelación porque le pusieron este nombre a este libro porque así comienza el libro diciendo la revelación de jesucristo esto es muy interesante apocalipsis lejos de significar destrucción catástrofes muerte etcétera etcétera es la revelación de cristo la revelación de jesús que dice que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o presto o sea que el libro de apocalipsis es una revelación de cristo que dios el padre hace esto esto es tremendamente interesante porque porque el nuevo testamento sobre todos los evangelios nos declaran que cristo era una revelación del padre a dios el padre nunca nadie le vio jamás pero el hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer eso nos dice la biblia o sea cristo nos revela el verdadero carácter del padre cuando contemplamos a cristo en los evangelios sanando a los enfermos identificándose con los pobres estando con las viudas con los huérfanos resucitando muerto dando vida a los hombres sintiendo compasión por los que tenían hambre multiplicando el pan caminando por las aguas preocupándose por su madre que estaba perdiendo a su hijo no y diciéndole a juan que hay tu madre cuando vemos todas esas escenas de ese amor tan profundo que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte con tal de salvar al ser humano pecador cuando contemplamos a cristo de esa manera estamos contemplando en realidad el amor del padre cuando vemos a cristo estamos viendo al padre no porque cristo sea el padre mismo de ese es un tema que vamos a estudiar en esto en esta serie de programas así que yo ya voy yo ya voy a ir prometiendo voy a ir prometiendo en este en esta introducción muchos de los temas que vamos a tocar vamos a tocar la personalidad de dios y de cristo si cristo no es dios el padre dios el padre no es jesucristo cristo es el hijo de dios y dios es el padre de cristo pero el que vea cristo es como si viera el padre jesús dijo el que me ha el que me vea a mí vea el padre porque yo las obras del padre esas obras hago entonces lo interesante de apocalipsis es que los evangelios verán cristo revelándonos el carácter del padre ahora apocalipsis es dios revelándonos a jesucristo y ahí se cumplen las palabras de cristo que dice nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar o sea que vemos que el padre nos revela el hijo el hijo nos revela al padre entonces apocalipsis 1 arranca diciéndonos que que el nombre del libro el nombre del libro apocalipsis no tiene nada que ver con catástrofes ni con destrucción ni con el fin del mundo ni cosa semejante sino que el nombre del libro tiene que ver con una revelación de cristo pero en una fase distinta a la que se manifestó cuando estuvo aquí en la tierra porque cuando estuvo aquí en la tierra representaba al cordero de dios representaba el sacrificio por nuestros pecados pero ahora va a aparecer en otras facetas con otra aparte de seguir siendo el cordero de dios aparece con la faceta por ejemplo de sumo sacerdote yo voy adelantando temas no vamos a estudiar en esta serie de programas el sacerdocio de cristo en el santuario celestial vamos a estudiar el papel de cristo como el único mediador y como el único digno de abrir el rollo de abrir los sellos sí que también aparece en capítulos posteriores en el libro de apocalipsis o sea que acá tenemos un pantallazo cristo es el centro del libro de apocalipsis apocalipsis es una revelación de jesucristo pero vamos a leer unos versículos más en el versículo 3 de apocalipsis se nos dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca este pasaje es muy interesante porque porque dice bienaventurados que significa bienaventurados bienaventurados significa dichosos felices felices aquellos el que lee primero dice y después los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca entonces hay una bienaventuranza dios dice que vamos a ser felices si leemos o escuchamos sí porque puede ser que en este caso quien va a leer yo voy a estar leyendo la biblia cuando cuando avancemos en los programas yo voy a estar leyendo y van a ver muchas personas que van a estar escuchando van a estar escuchando este programa de radio o van a estar escuchando o viendo el vídeo en youtube quizás haciendo sus tareas sus trabajos si van a ver muchos escuchando va a haber uno leyendo y van a ver muchos escuchando y todos son bienaventurados si que si guardan las cosas que en ellas están escritas entonces apocalipsis nos dice que tenemos que leer el libro apocalipsis tenemos que entenderlo y tenemos que obedecerlo que significa guardar significa obedecer poner en práctica conforme al conocimiento que hemos recibido o sea que ahí tenemos una bienaventuranza al principio del libro apocalipsis ahora vamos a ir al final del libro apocalipsis vamos a ver que hay otra bienaventuranza en apocalipsis capítulo 22 versículo 14 apocalipsis 22 14 dice así bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad interesante otra vez hay una bienaventuranza otra vez hay una promesa de bendición y dice para los que guardan sus mandamientos los mandamientos de dios para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la santa ciudad obviamente ese árbol de la vida al que se refiere es el mismo árbol de la vida que estaba en el huerto del edén cuando adán y adán y adán fueron creados y esa ciudad es la santa jerusalén que se describe en el libro apocalipsis que no están acá en la tierra sino que están en el cielo y allí van a ser llevados todos aquellos que sean salvos obviamente que este es un tema que vamos a estudiar también les tiro otro tema que vamos a estudiar dónde van a pasar la eternidad los salvados obviamente que esta tierra va a ser restaurada pero por un periodo de tiempo vamos a ir al cielo jesús dice en juan capítulo 14 en la casa de mi padre hay muchas moradas así que si yo me voy volveré los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén seremos llevados al cielo y esta bienaventuranza de ser llevados al cielo de comer del árbol de la vida de entrar por la santa ciudad es no solamente para los que oyen como decía apocalipsis 1 no solamente para el que lee y los que oyen sino para los que guardan para los que obedecen para los que ponen en práctica las enseñanzas presentadas en este libro apocalipsis ustedes van a ver que el libro apocalipsis está lleno de doctrinas de la verdadera doctrina cristiana así que vamos a sacarle muchas aristas muchas facetas yo realmente los invito a que ustedes puedan participar que anoten los horarios de este programa si están escuchando por la radio y si están viendo este vídeo por youtube suscríbanse al canal para poder recibir los vídeos cada vez que subamos uno nuevo estaremos subiendo entre uno y dos por semana de este programa así que no se lo pierdan porque realmente va a ser una bendición ahora qué es lo que tenemos acá tenemos una bienaventuranza al principio de apocalipsis una bienaventuranza al final para quienes para los que son meramente oidores de la palabra no sino para los que son oidores y hacedores de la palabra para los que pongan en práctica la palabra de dios así que podemos entender el libro apocalipsis si no estamos dispuestos a obedecer a dios no de ninguna manera las enseñanzas van a pasar de largo van a pasar por arriba nuestro como las parábolas de cristo cristo muchas veces tenía que hablar en parábolas no siempre pero muchas veces tenía que hablar en parábolas porque porque en medio del auditorio de las personas que estaban escuchando a cristo habían personas mal intencionadas que no tenían ningún interés en practicar la palabra de dios que estaban allí solamente para tratar de encontrar palabras con que acusar a cristo y llevarlo a la muerte para que sea juzgado y que sea entregado entonces cristo hablaba en parábolas para que esas enseñanzas pasaran de largo por encima de esas personas mal intencionadas y llegaran a las personas que realmente querían escuchar la palabra aparte cristo hablaba en parábola para poder pasar por arriba de los prejuicios de los hombres si una parábola es una es una curva es lo que nosotros llamaríamos una curva ir del punto a al punto b no de manera directa sino de manera indirecta por eso cuando contamos una parábola estamos enseñando una verdad espiritual pero con un ejemplo si con un ejemplo concreto las verdades espirituales que son presentadas en la biblia pueden resultar abstractas si no se materializan con un ejemplo concreto si entonces cristo hablaba en parábolas para para tratar de indirectamente enseñarnos una verdad espiritual si eso es una parábola es un ejemplo se podía tomar un ejemplo de la naturaleza de donde cristo tomaba constantemente ejemplos se podía tomar ejemplos del antiguo testamento de historias del antiguo testamento y así él hablaba en parábolas entonces no vamos a entender apocalipsis no vamos a entender las profecías si nosotros no estamos dispuestos a obedecer su palabra la bienaventuranza es para los que leen oyen y guardan las cosas que en este libro están escritas pero vamos a ver otro ejemplo vamos a ir a juan capítulo 7 versículo 17 donde cristo es calumniado por los escribas y fariseos y por la multitud en general que discuten entre ellos a ver si cristo habla de parte de dios si es un engañador si es un fraude si todos están murmurando acerca de cristo pero nadie se anima a decirle a él abiertamente las cosas entonces el que conoce los corazones de los hombres que dios le revela lo que había en el corazón del hombre les dice lo siguiente en el versículo 16 y 17 del evangelio de juan capítulo 7 dice así respondiéndole jesús y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió esto es muy importante esto es muy interesante cristo habla las palabras del padre cristo nos revela al padre quien es el que envió a cristo el padre el dios de israel el jehová que aparece en el antiguo testamento es el padre de cristo de hecho cristo les dice a los escribas y fariseos en el capítulo 8 de juan el que vosotros decís que es vuestro dios ese es mi padre entonces no había confusión con respecto a esto jesús no les dice bueno yo soy el dios que ustedes adoraban en el antiguo testamento no jesús dice el que vosotros decís que es vuestro dios ese es mi padre y mi padre da testimonio acerca de mí y acá en juan 7 17 7 16 perdón dice mi la doctrina que yo hablo no es mía es del padre que me envió y en el verso 17 dice el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de dios o si yo hablo por mi propia cuenta esto es muy interesante el mismo principio que aparece en apocalipsis 1 el que quiera hacer la voluntad de dios sabrá si la doctrina es de dios o si cristo hablaba por su propia cuenta cómo es esto por qué por qué cristo no dice el que quiere saber sabrá no es así no funciona así no dice el que quiere saber sabrá dice el que quiera hacer la voluntad de dios sabrá dios le revela a los hombres sus misterios sus verdades sus principios a todos aquellos que quieran hacer la voluntad de dios no le revela sus milagros sus señales sus verdades a los curiosos qué pasó cuando cristo fue llevado ante herodes herodes quería ver algún milagro quería ver alguna señal cristo no hizo ningún milagro ninguna señal por qué porque la verdad de dios la palabra de dios no es para satisfacer la curiosidad es para llevarnos a la obediencia para llevarnos al arrepentimiento para que nuestra vida pueda cambiar de qué le sirve al cristiano ir todos los domingos a la iglesia todos los fines de semana a la iglesia o todos los sábados con la biblia debajo del brazo con una camisa y una corbata bien peinado etcétera etcétera si su corazón no ha cambiado es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro no está mal congregarse no está mal ir a la iglesia no está no está mal juntarnos a estudiar pero tiene que haber un cambio en el corazón del hombre tenemos que dejar de hacerlo malo aprender a hacer el bien porque si no el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto dice la palabra será cortado nosotros como cristianos como como iglesia hemos fallado al dar un testimonio verdadero al mundo mucha gente atea mucha gente incrédula ha buscado una excusa para no creer en dios por el mal testimonio que los propios cristianos hemos dado y cuando hablo de cristianos no me refiero a la iglesia de roma no me refiero al catolicismo que durante siglos ha perseguido y matado a la verdadera iglesia que han sido aquellos que que obedecieron a dios creyendo su palabra y guardando su palabra cuando hablo de cristianos me refiero al mundo protestante que ha apostatado tan lejos hoy día de la verdad que sus cultos se han convertido lamentablemente en shows si en shows entretenimiento no hay una verdadera profundización de la palabra no hay un verdadero cambio de corazón en el ser humano simplemente se han cristianizado entre comillas las costumbres del mundo la música del mundo si el entretenimiento del mundo simplemente se le ha puesto un paño cristiano y se sigue practicando la mundanalidad dentro de la iglesia y esto es lo que ha hecho que la iglesia pierda el poder de testificar porque la gente no va a creer lo que digamos la gente va a creer lo que nosotros vivamos por eso la la bienaventuranza de apocalipsis al principio al final del libro es para los que quieren hacer su voluntad para los que quieren guardar sus mandamientos hago una aclaración seguramente si estás acompañándome con la lectura de la biblia y leíste apocalipsis 22 14 probablemente no haya coincidido las palabras que yo leí con tu versión si usas la versión reina valera 1960 o usas la biblia nueva versión internacional o este dios habla hoy o alguna de estas nuevas versiones vas a notar que apocalipsis 22 14 dice bienaventurados los que lavan sus ropas pero en realidad el texto original dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos porque se introdujo este cambio en las versiones modernas porque se introdujo este cambio sencillamente por la misma razón que la iglesia ha metido la mundanalidad en su seno se ha conformado con el mundo si la iglesia reavive la fe si la iglesia reaviva ese espíritu de consagración de buscar en la palabra de dios para obedecer no simplemente para saber el mundo está lleno de teólogos que saben mucho pero que practican poco si la iglesia reaviva la fe si se reconsagra entonces el fuego de la persecución va a volver a existir eso es lo que no quieren los hombres eso es lo que no quiere el corazón pecador no quiere confrontarse con el mundo no quiere confrontarse con el pecado este mundo que está bajo el maligno como nos dicen las sagradas escrituras entonces que ha hecho se ha entibiado se ha acomodado el mundo si la iglesia hoy en día no sufre persecución es porque justamente se ha moldado a las costumbres del mundo y para el mundo no es ningún problema pero en la época de los cristianos primitivos de la iglesia primitiva de los primeros siglos ellos que mantuvieron firme la palabra de dios se mantuvieron firme en los principios de la verdad eran perseguidos y esas persecuciones lejos de hacer disminuir el poder de la iglesia hacía que cada día sean más los creyentes que se convertían a cristo a tal punto que la sangre de los fieles era como una semilla que germinaba y que daba fruto a ciento por uno si como el apóstol pablo que fue testigo del apedreamento esteban luego después de su conversión él fue de bendición para miles pero continuamos hermanos con esta introducción que estamos haciendo repito para los que nos sintonizan recién si te perdiste un pedazo del programa no pasa nada estamos haciendo una introducción a este esta nueva temporada de este programa radial descubriendo la verdad y vamos a empezar a estudiar el libro de apocalipsis un libro que realmente es apasionante que tiene profecías apocalípticas tiene la historia de la humanidad resumida en símbolos y tiene sobre todo el centro del libro apocalipsis es la revelación de jesucristo es jesucristo no meramente como sacrificio como lo fue revelado en los evangelios sino también como como sumo sacerdote como mediador entre dios y los hombres si y también como rey de reyes viniendo en las nubes de los cielos o sea apocalipsis es un libro que revela a cristo como el centro de toda la palabra de dios porque toda la palabra de dios todos los libros del antiguo testamento todos los profetas del antiguo testamento hablaron siendo inspirados por el espíritu de cristo que estaba en ellos así lo declara el apóstol pedro en la primera carta en el capítulo 1 pero vamos a leer un texto más o leer un par de textos más para ver de qué manera nos vamos a mover en el libro apocalipsis vamos a interpretar la biblia con el método de interpretación bíblico decíamos al principio que no podemos leer el libro apocalipsis aislado del resto de la biblia tenemos que leerlo acompañado de la interpretación de los otros libros del antiguo testamento vamos a leer dos pasajes uno se encuentra vamos a leer segunda de timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17 vamos a ver qué nos dice acerca de las sagradas escrituras y de cómo debemos interpretar la biblia segunda de timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17 nos dicen y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar para redar huir para corregir para instruir en justicia para que el hombre de dios sea perfecto enteramente instruido en toda buena obra primero nos dice que timoteo sabía la palabra de dios desde la niñez él conocía la palabra desde la niñez esto es sumamente importante porque si él conocía la palabra de dios desde la niñez significa que los niños pueden entenderla hace poco un teólogo empezó a confrontarme a tratar de refutar los vídeos que yo tenía en youtube que de paso este programa también va a estar colgado en youtube así que lo pueden volver a escuchar y una de las cosas que él decía era que uno tenía que conocer griego para poder entender realmente las escrituras yo le dije mire hermano yo no estoy de acuerdo con eso porque las escrituras son lo suficientemente simples para que un niño lo pueda entender entonces él se rió de eso y dijo jajaja eso es imposible un niño no puede entender las escrituras pero el apóstol pablo nos dice que timoteo desde la niñez sabía las sagradas escrituras yo prefiero creer lo que dice la biblia y no lo que dice un teólogo dios adaptó las escrituras a la mente humana con palabras que la mente humana pueda entender tanto el campesino tanto el obrero tanto el médico tanto el abogado como el teólogo o como lo que fuera pueden entender las sagradas escrituras porque hasta un niño las puede entender entonces el libro de apocalipsis no es un libro sellado oscuro que necesite teólogos para poder entenderlo no, el libro de apocalipsis está diseñado para ser entendido por cualquiera que considere la palabra de dios como la regla y autoridad para entender el libro de apocalipsis entonces primer punto el evangelio el apocalipsis las profecías los símbolos del antiguo testamento todo es lo suficientemente claro sencillo y a la vez profundo y revelador como para que un niño lo pueda comprender puede ser algo sencillo y profundo a la vez por supuesto que sí si escuchamos las parábolas de cristo donde se nos habla del labrador se nos habla de las aves se nos habla de los lirios son todas expresiones sencillas la gente que estaba escuchando era gente sencilla los sabios y doctores no perdían el tiempo escuchando a cristo ellos estaban debatiendo en otros lugares entre sabios y doctores porque ellos eran suficientemente importantes como para que ningún campesino les venga a enseñar allá estaban los sabios y doctores por eso dios escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños a los niños y timoteo desde la niñez sabía las sagradas escrituras esto ya nos tiene que abrir el corazón al amor tan grande que dios tiene por nosotros que adaptó su palabra, su mensaje, sus principios a nuestra naturaleza humana si, podemos entender las sagradas escrituras por supuesto que las podemos entender si seguimos las reglas de interpretación que dios mismo ha dejado en su palabra si seguimos el camino trazado por él que es lo que vamos a empezar a hacer a partir de los programas subsiguientes vamos a ver que el libro de apocalipsis lejos de ser oscuro es una revelación del amor de dios en todos los aspectos si, de la multiforme sabiduría de dios podríamos decir también entonces dice que él desde la niñez sabía pero el verso 16 dice toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar redar huir para corregir y para instruir en justicia cuánto de la escritura toda toda no podemos tomar una parte de las escrituras y rechazar la otra no podemos tomar el nuevo testamento sin estudiar el antiguo testamento cosa que hacen muchas iglesias evangélicas o pentecostales no podemos hacer eso no podemos ser parciales en este punto toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar redar huir e instruir en justicia o sea que necesitamos que cualquier doctrina cualquier verdad cualquier principio esté avalado por cuánto por toda la escritura no por una porción de ella porque es muy fácil sacar de contexto un pasaje un texto bíblico y a raíz de ese texto hacer toda una doctrina no se puede toda la escritura es inspirada por lo tanto la doctrina que vos crees tiene que estar avalada por todas las escrituras no por una parte no puede haber contradicción porque toda escritura es inspirada por dios que dijo cristo en la tentación en el desierto cuando vino el enemigo si vino satanás y le dijo si eres el hijo de dios convierte estas piedras en pan jesús le respondió no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios de cuanta de un poco de una porción sólo del nuevo testamento sólo del antiguo no de toda palabra que sale de la boca de dios por lo tanto acá tenemos una regla para aplicar al estudiar apocalipsis podemos leer apocalipsis solamente leyendo el nuevo testamento no de hecho el libro hermano del libro de apocalipsis es daniel apocalipsis sin daniel amigos va a ser un desastre no vamos a entender nada y todo lo que entendamos lo vamos a entender mal torcido según nuestras propias interpretaciones y nuestros propios preconceptos pero si leemos apocalipsis a la luz de daniel a la luz de las leyes levíticas a la luz de los evangelios si a la luz de los salmos a la luz de los proverbios a la luz del génesis es increíble la luz y y el conocimiento que vamos a tener de la voluntad de dios de las cosas que están por venir pronto porque así comienza apocalipsis y vamos a tener una claridad tal que vamos a poder reposar y descansar en cristo sin temor sino viviendo en el amor de cristo si entonces que nos dice timoteo un niño puede entender las escrituras toda la escritura es inspirada por dios no solamente una parte que nos pueden ayudar para para corregir para redagüir para instruir y el verso 17 dice para que el hombre de dios sea perfecto enteramente instruido para toda buena para toda buena obra porque el conocimiento sin acción el conocimiento sin poner en práctica no sirve de nada nos vamos a perder conociendo teología conociendo las palabras griegas conociendo leyéndonos todos los libros de todos los pastores que querramos si no ponemos por obra la voluntad de dios cual es la voluntad de dios que nos dice apocalipsis 22 14 bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida esto es muy importante todos los pasajes que estamos leyendo tanto el primero que leímos de apocalipsis la última bienaventuranza de apocalipsis como juan 7 17 que dice el que quiera hacer la voluntad de dios sabrá y acá que nos habla acerca de la importancia de conocer todas las sagradas escrituras nos hablan de que hay que poner por obra de que tenemos que poner por obra la voluntad de dios esa es una condición indispensable para que dios pueda revelarnos su voluntad no podemos ir a la palabra de dios sin el deseo de hacer su voluntad para que dios le va a revelar algo a alguien que no practica lo que ya sabe si nosotros sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos como lo llama la biblia pecado entonces porque dios nos va a revelar algo nuevo si lo que ya sabemos que estamos haciendo mal no lo cambiamos y yo le quiero hacer un llamado a todos los que están escuchando este programa que probablemente estén luchando con debilidades de carácter que estén luchando con algún vicio con alguna con alguna adicción o que estén luchando con malos pensamientos que vienen a la mente si con la codicia con pensamientos de hacer mal con pensamientos de no vivir más etcétera etcétera la biblia nos dice que el único que tiene poder para quitarnos todos esos malos pensamientos los malos hábitos las malas costumbres para mejorar nuestro carácter para hacernos personas nuevas es cristo no hay en otro lado cuando pensaba en preparar este tema introductorio pensaba no presentarlo de esta manera que lo estoy haciendo ahora yo creo que Dios va guiando las cosas y uno planea uno propone como dice el dicho pero Dios dispone no después como se hacen pero una de las cosas que me venía a la mente era ¿por qué la biblia es la palabra de Dios? mucha gente seguramente se está preguntando este hombre está hablando de la biblia a la biblia pero ¿cómo sabe que la biblia es la palabra de Dios? primero primer punto esto es muy importante y es razonable y Dios nos dio justamente el raciocinio para que podamos usarlo o sea que tenemos que usar nuestro raciocinio tenemos que hacernos esas preguntas ¿por qué la biblia es la palabra de Dios? primer punto si Dios existiera si Dios existiera si existiera un Dios tiene que ser perfecto tiene que ser superior a nosotros y en esa perfección se incluye la bondad se incluye la misericordia no puede ser perfecto si no es bondadoso a la vez y si es bondadoso tiene que dejar una revelación de sí mismo al hombre ¿cuál es la mejor manera de dejarle al hombre una revelación de sí mismo? ¿cuál sería la mejor manera o cuál es la única manera que lo hemos hecho los hombres durante siglos? estamos hablando no siglos milenios que el hombre utiliza documentos para certificar cosas los documentos más antiguos que se han encontrado son las tablillas cuneiforme en Babilonia en Mesopotamia tablillas escritas en barro con una pequeña caña tallada hacían unas pequeñas cuñas en diferentes posiciones y esas eran letras y esas letras representaban ideas que eran documentos y muchos de ellos eran transacciones comerciales o libros contables que fueron encontrados y en algunos casos historias pero todo se documentaba desde ahí para acá estamos hablando de hace cuatro mil años atrás para acá sabemos que todo se deja registro en documentos hoy día ¿qué hacemos? hoy día todo está con documentación ya sea documentación digital impresa en papel de la forma en que querramos nosotros basamos nuestra credibilidad en documentos si vamos a vender nuestra casa ¿qué vamos a buscar? un escribano o alguien que certifique en un documento que estamos vendiendo o que estamos haciendo un contrato de alquiler o lo que fuera todo está basado en documentos ¿de qué manera Dios iba a dejar una revelación acerca de sí mismo? en un documento es lógico nosotros le asignamos credibilidad a lo que está en un documento por lo tanto Dios dejó una revelación de sí mismo en un documento pero ahora surge otra pregunta ¿cómo sabemos que la Biblia y no el Corán o cualquier otro libro o cualquier otro documento es la revelación de Dios? porque el único libro que presenta lo que el ser humano realmente necesita para tener paz en el corazón es la Biblia en el Antiguo Testamento presenta el sustituto del hombre en el símbolo de un sacrificio en el símbolo de los corderos que eran sacrificados cada día ese cordero representaba a Cristo el sustituto que necesita el ser humano para poder ser salvo porque el ser humano no tiene poder por sí mismo para salvarse a sí mismo necesita que alguien venga y pague la deuda todas las religiones paganas todas las religiones falsas presentan la salvación por obras ¿qué es la salvación por obras? si yo pequé tengo que hacer penitencias si yo pequé tengo que pagar una indulgencia si yo pequé tengo que hacer limosnas para ganar el cielo y para no ir al infierno ese es el canon de todas las religiones paganas de todas las religiones falsas pero la verdadera religión que solamente está revelada en el único documento que presenta este principio nos dice que Dios paga la deuda del ser humano enviando a su hijo para que éste pueda ser salvo nada de lo que nosotros hagamos nos puede calificar para la vida eterna tenemos que creer que Cristo murió en nuestro lugar para poder ser salvos del pecado y no solamente ser salvos de los pecados que cometimos sino que nos puede dar el poder para no vivir pecando para cambiar nuestro carácter solamente el espíritu de Cristo puede cambiar el corazón del hombre puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre esa inclinación hacia el pecado solamente él nos puede dar el gozo por hacerlo bueno por hacer la voluntad de Dios lo presenta en el antiguo testamento en la forma del símbolo del cordero y lo presenta en el nuevo testamento con la vida la muerte y la resurrección de Cristo solamente la biblia solamente este libro presenta lo que el ser humano realmente necesita aparte de todas las profecías que se han cumplido de las cuales vamos a ver muchas en esta serie de programas donde vamos a estar estudiando principalmente el libro de Apocalipsis en más o menos unos 15 o 20 programas vamos a tratar de condensar el libro de Apocalipsis pero después vamos a avanzar en otras profecías de las cuales hay muchas en las sagradas escrituras así que hasta aquí hasta aquí tenemos la introducción o este programa introductorio de descubriendo la verdad espero que les haya sido de interés espero que la invitación que les hago a seguir escuchando estos programas realmente cause efecto que les haya producido interés por estudiar la palabra de Dios y que nos puedan acompañar a partir de ahora si estás escuchando la radio en este mismo horario si estás viendo este video por youtube en este mismo canal vamos a estar subiendo una o dos veces por semana los programas para que podamos estudiar para que podamos profundizar en el libro de Apocalipsis en el libro de la revelación y ser bendecidos espiritualmente con con la palabra de Dios la palabra de Dios que nos santifica que nos ayuda que nos prepara para que el gran día cuando Cristo venga un día que está muy cercano que está muy próximo que es la segunda venida de Cristo cuando Él venga y restaure todas las cosas cuando ya no exista más el dolor el sufrimiento la muerte el pecado hasta aquí el programa de hoy me despido para los que están escuchando la radio mi nombre es Emanuel Vallejo vamos a dejar al finalizar el programa algunas vías de comunicación para que se puedan comunicar con la emisora para recibir materiales o más información sobre los temas que hemos tocado aquí en este programa y a los que están viendo YouTube me despido hasta el próximo video suscríbanse al canal dejen sus comentarios abajo del video y nos estaremos encontrando en la próxima que Dios los bendiga a todos hasta la próxima